Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video te mostraré algunas técnicas efectivas para recuperar el aspecto de tus fundas transparentes y prolongar su vida útil, por eso si estás listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Las fundas transparentes para teléfonos móviles son populares por su apariencia limpia y la capacidad de mostrar el diseño original del dispositivo sin embargo con el tiempo estas fundas pueden volverse amarillentas o mancharse lo que afecta su aspecto y pueden hacer que parezcan sucias y envejecidas afortunadamente existen algunas posibles soluciones para blanquear y limpiar estas fundas devolviéndole su transparencia y aspecto original ahora te voy a mostrar como puedes realizar este proceso de forma fácil y efectiva lo primero que vamos a hacer es comenzar limpiando con una funda o un cepillo en agua tibia y jabón suave debemos usar el paño suave o la esponja para flotar suavemente la funda y eliminar la suciedad y los residuos superficiales después vamos a enjuagar la funda con agua limpia para limpiar cualquier residuo de jabón que le queda a la funda también vamos a mezclar una pasta de bicarbonato de sodio y peróxido de hidrógeno en partes iguales vamos a aplicar esta pasta sobre la funda y frotarla suavemente con un cepillo de dientes viejo o un paño suave después vamos a dejar que la pasta actúe durante unos 15 o 20 minutos y luego vamos a enjuagar con suficiente agua y a secarla y por último vamos a utilizar vinagre y agua tibia o alcohol en gel para poder limpiar la funda vamos a sumergirla en agua con el vinagre por unos 30 minutos y luego vamos a retirarla la limpiamos la lavamos para que quede completamente limpia en resumen las fundas transparentes para teléfonos móviles pueden recuperar su transparencia y aspecto original con métodos simples y económicos ya sea utilizando una limpieza con agua y jabón suave o técnica de blanqueo con bicarbonato de sodio peroxido de hidrógeno vinagre blanco o alcohol en gel es posible eliminar las manchas y el amarilleo de estas fundas para que luzcan como nuevas con un mantenimiento adecuado puedes prolongar la vida útil de tus fundas transparentes y mantenerlas luciendo impecables por más tiempo no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo adiós